Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal y hoy os traigo un vídeo de bálsamos con color que se están volviendo súper virales en todas partes y no me extraña. Pero antes de adelantaros nada, vamos con la intro. Bueno, como os he dicho, los bálsamos con color ahora mismo están siendo, vamos, de las últimas novedades en casi todas las marcas y sobre todo porque se han hecho muy virales algunas de ellas. Y aprovecho porque os traigo alguna novedad y otros bálsamos con color que ya existían en el mercado. Entonces vamos a comparar un poquito, los voy a aplicar todos, os voy a decir tanto la sensación y mi opinión porque los tonos exactamente no van a ser iguales, pero podemos ir viendo un poquito la diferencia tanto de duración, de opacidad del color en el bálsamo, bueno, de todo en general, tanto la hidratación y demás. Entonces, de los últimos que han salido ahora, que tengo por aquí unos cuantos, es el de NABLA que es el Beyond Jelly, ¿vale? De estos últimos que han salido. Han salido muchísimos tonos y a cuál más bonito, la verdad. Estos, digamos, que son un poquito de los más de alto precio, por decirlo así. Tienen un precio de 23 euros en maquillalia, pero yo lo compré con el descuento de lanzamiento, ¿vale? Me compré el tono luz, que está por aquí, y os lo voy a enseñar porque fue el tono que más me describe a mí en el día a día, por decirlo así. Y ya que era un precio un poquito más elevado, pues comprar uno que sé que voy a usar sí o sí. Voy a abrirlo, aunque ya lo he estrenado, ¿vale? Pero así os lo enseño bien. Bueno, el packaging es una fantasía, se nota un poquito el precio, parece alta gama, alta gama, ¿vale? Este es el packaging con el nombre de NABLA. Luego lo abro y es que es una preciosidad, ¿vale? Como os he dicho, ya lo he estrenado, no me he podido contener, pero es que me parece preciosísimo. Preciosísimo, el tono es un nude, que raro, porque a mí me encantan. Lo que pasa que yo en las fotos lo veía como un poquito más amarronado y es verdad que tira un poquito como al malva, no es malva ni mucho menos, pero es como que tira un subtono un poquito más rosado malva, ¿vale? No es tan amarronado, pero no pasa nada porque a mí igualmente son tonos que me gustan un montón, ¿vale? Os lo dejo aquí, que por cierto, hoy está nublado, solo tengo un poco ahora mismo aquí y las velas, que eso no aportan mucha luz. Y luego, como está nublado, estoy aprovechando la luz natural para sacar el mayor provecho a los tonos de los labiales, ¿vale? Estoy intentando grabar de día para aprovechar la luz natural. Bueno, me he puesto un poquito más cerca para que podáis apreciar un poquito más los labios, la tonalidad y la sensación que voy a sentir. A ver si podemos hacerlo que sea un poquito más cercano. El look que me he hecho hoy es muy natural, un eyeliner y una sombrita como champán para que más o menos combine bien con todos los tonos que tengo y que os voy a enseñar. Vamos a pasar con el tono look de NABLA. NABLA. Es súper bonito el tono, me parece precioso el efecto en el labio. Y vamos a ver luego los demás porque luego quiero ver, o sea, quiero que veáis bien cada tono para que veáis luego la diferencia con las demás marcas y los demás bálsamos labiales. Este a mí me fascina. Sé que tiene un precio un poquito más elevado, pero para mí, de los otros que he probado, ¿vale? Porque de este estilo de bálsamos hay en mis marcas, ahora mismo en el mercado, pero de los que tengo yo que os los voy a enseñar, para mí, sin duda, es mi favorito y solo habiéndolo probado dos días. Pero es que tiene un tono, además se nota el labio súper agradable, cómodo, hidratado, me estoy mirando mientras, ¿vale? Además se nota para ser bálsamo, digamos que a diferencia de los otros, noto como que este queda más asentado, que no se va a mover tanto, muy cómodo de llevar hasta la zona de las comisuras. Y lo que más noto es que va a ser de los que mejor me va a aguantar durante el día, dentro de lo que es un bálsamo, ¿vale? No sé, la sensación con este a mí me encanta. De estos de NABLA hay mil tonos, ¿vale? Tenéis que echar un vistazo si os gusta para elegir vuestro favorito. Pero sin duda, yo con algo así cómodo que sea para el día a día, me quedaría con un tono nude como este, la verdad. Creo que de los más conocidos son de los de Lineal de Tratamiento, de Kiko, ¿vale? Que hay unos que llevan, no sé cuánto tiempo llevan, pero bueno, llevan bastante tiempo. Estos son los de Color Red Balm, en el tono que tengo yo es el 8, me parece, el 08, calmo, que vienen en formato así como en capsulita. Y vais a ver que el tono es bastante similar, aunque un poquito más amarronado, ¿vale? La diferencia con este lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? Y con dos. La diferencia, este es mucho más translúcido, sí que deja un poquito de tono, ¿vale? Es un poquito amarronado, pero muchísimo más translúcido que el de NABLA, porque el de NABLA es un poco más opaco. Deja el labio más jugoso, tanto de sensación como de lo que podéis verme, ¿vale? La sensación en mi labio, digamos, es mucho más jugoso, con un bálsamo muy potente, es muy nutritivo. Pero, probablemente al ser así, es cierto que sea de menor duración que el de NABLA, ¿vale? Porque el de NABLA hidrata, pero no se nota tan jugoso como este. Entonces, este probablemente lo tengamos que reaplicar cada más tiempo que el de NABLA. Un poquito la diferencia. De otra manera, al final esto es un bálsamo con un ligero toque de color, ¿vale? Y bueno, deciros que el de Kiko también me gusta mucho. Me parece que tiene un precio de 5,95 o 6,95, andaba por ahí. Y tenían, me parece que eran 3 o 4 tonos más o menos. También lo he usado bastante a diario desde que lo tengo. Y sobre todo de cara a trabajar para tener el labio hidratado y con un cierto toque de color. El siguiente de este estilo es de la marca de Shiglon, la marca de maquillaje de Shein. Porque este es un, bueno, porque lo han sacado hace poquito como novedad. Y es un clon o pretende ser un clon de uno de maracuya de Tarte, ¿vale? Que el de Tarte lo podéis encontrar en Sephora, por ejemplo. Me parece que ese tenía un precio de unos 22 euros. Y yo al final, entre unas cosas y otras, ese le descubrí hace muy poquito y me flipó la vez que lo vi. Pero como tiene tonos un poquito más rosas y yo suelo tirar más al nude, más que tan rosas. Por lo menos de los tonos que había visto yo. Pues me decidí a cogerlo ahora en el de Shein para ver si funcionaba bien, si el color me gustaba. Porque estos cuestan 4,99. Y bueno, ya sabéis que en Shein siempre hay algún descuentillo por ahí. Y vamos, tiene pinta de ser tal cual un clon. El tono parece prácticamente igual. El formato es igual. Así que os lo voy a enseñar a ver qué opináis. Bueno, este es el formato. El tono viene con tapón y es un tono que se llama Pink Flamingo, que es más rosado. El tono es muy bonito, pero ya os digo que yo a diario soy más de nude, un poquito más apagado. Y el de Tarte viene igual que este de Shein, ¿vale? Que es lo que no me gusta a mí de este estilo de formatos, porque hay que ir poniéndole con el botón darle dos o tres veces, teniendo mucho cuidado de no estar dándole todo el rato, porque si sale ya no entra. ¿Vale? Así que os aviso por si acaso. Vamos a probarlo. Voy a sacar un poquito más, si hay poquito. Y a ver qué opináis. Y este es el bálsamo de Shein. La diferencia, a ver, que me lo difumine un poquito. La diferencia un poquito que veo con el de Kiko también, es que es un poquito más opaco, ¿vale? Da más intensidad al tono. Y con el de NABLA lo que noto es que este de Shein es como un poco más jugoso, ¿vale? Se siente en el labio bastante cómodo, pero se va a mover más, ¿vale? Da la sensación de que se va a mover más, se va a quitar primero. Yo creo, ¿vale? De lo que lo he ido probando y demás. Que tampoco es que lleve con ellos mucho tiempo, pero bueno, así como un poco primera impresión. Con el de Shein llevo una semana aproximadamente, pero es como más, no sé si se puede notar en el labio, como que se pega. No llega a ser pegajoso, pero se pega más, ¿vale? Se nota como un poquito más jugoso. No sé cómo describirlo, pero se nota en el labio un poquito más pesado en ese sentido, ¿vale? El de NABLA, sin duda, es mucho más cómodo, sin duda ninguna, ¿vale? Asienta en el labio y nos va a durar más dentro de lo que son bálsamos con color. Pero bueno, aún así es que me parece un tono precioso. Si el de Tarte es igual, yo para mi opinión preferiría invertir el dinero en el de NABLA que en el de Tarte. ¿Vale? Si la sensación es igual, como más pesada también, preferiría invertir en el de NABLA porque sin duda es muchísimo más cómodo de llevar en nuestro diario. Y no estar preocupada de los labios, la verdad es que sin duda me gusta muchísimo más el de NABLA. Aunque tiene una diferencia de precio, pues bastante amplio, también os digo. Pero bueno, es un poquito mi opinión. Y por último, os traigo cositas del Mercadona, que a todas nos encanta ir al Mercadona de la que vamos a hacer una compra de lo que sea. Aprovechar y pasarnos por la sección de cosmética. Hay una de las últimas novedades y hay otra un poquito más antigua, pero que yo no había probado y todavía no he probado. Lo voy a probar aquí con vosotros. Os traigo unos de los famosos lip balm, ¿vale? Un bálsamo labial y me he cogido un tono rojo porque como veis de este estilo no tengo ningún tono rojo. Así que aproveché y lo he cogido del Mercadona para probar lo mismo, la sensación y demás. Este es el tono 05. Y luego me he cogido un gloss voluminizador en nude, ¿vale? Este tiene el tono 02 voluminizador gloss, ¿vale? Tal cual pone que este es de los últimos que han llegado al Mercadona. Y de tono se me pareció un poco al de NABLA. Entonces vamos a ver un poquito también la diferencia de un gloss con color con un bálsamo con color, ¿vale? Entonces voy a aplicar este gloss primero porque es el más parecido al de NABLA que estábamos hablando de él. Y luego voy al bálsamo. El tono, por cierto, huele muy bien al abrirlo. Vale, y este lo acabo de abrir aquí, ¿vale? Todavía no lo había probado y estoy notando la sensación esa de picor que tiene voluminizador. Pero la verdad es que de momento es súper cómodo. La verdad es que de los que he tenido del estilo no me molesta que pique. Porque a mí personalmente no me gusta normalmente el efecto voluminizador. Sí es muy intenso. Pero en este caso, muy bien. El labio es precioso. El tono me encantó. Y pensé que con el de NABLA iba a ser un poquito del rollo. Y a ver si es muy similar. Os lo tengo aquí. Pero no es exactamente el mismo tono. Este es el de NABLA, ¿vale? Que veis que es como más morado, diría yo. Y este es el de Mercadona en el gloss, ¿vale? Que es un poquito, es nude sí, pero diría que es un pelín más amarronado todavía. Aunque bueno, son un poquito en la línea o en la gama de colores. Entonces, bueno, es bastante similar. Este gloss vale 5 euros en el Mercadona. Y la verdad es que deja el labio súper bonito. Y por ejemplo, me asienta mejor al ser gloss. Me está asentando mejor. Y lo noto más cómodo en el labio que el de Shein. La verdad. Vamos. Me gusta mucho este del Mercadona. Este os lo recomendaría, aunque lo acabo de estrenar como primera impresión. Pero me parece precioso este. Y mirad, ahora me está picando un poquito más. Pero ya os digo, muy cómodo de momento. Y por último, seguimos con el Mercadona. Y le estaba quitando la pegatina. Tenemos el tono, el que os dije que era el 05 de los bálsamos con color. Que estos ya llevan un tiempo. Vale, hay bastantes tonos también. Este es el rojo. El rojo intenso que no tengo ninguno del estilo. Y así iba usándolos un poquito a diario. Para ir cambiando de tono y no siempre usar los nude. Porque siempre uso nude. Para ir cambiando un poquito. Pero también os digo que el de NABLA, si alguna vez sale alguna promo, en rojo me gustó uno un montón. Que ahora no me acuerdo del nombre. Pero había algún tono precioso. Y cuando lo use un poco más y vea si merece la pena o no. No descarto comprar meollo. La verdad. Pero vamos al meollo. Vamos al del Mercadona. Que por cierto, este es de 4,50 me parece. Y aquí tenemos el del Mercadona. Que si os soy sincera, es rojo. Pero en el labio casi os diría que es como fucsia, rojito, algo así. Porque al ser tan translúcido, más que rojo se ve un poco más fucsia. La verdad. Tanto mirar en cámara, por ejemplo, también. Y en persona yo lo veo más fucsia que rojo. Entonces, bueno, es un tono que de cara ahora a la primavera, pues está bien. Pero yo sí que lo quería un poquito más rojo. Pero bueno. Para ir probándolos, no sé ahora mismo si tenían más tonos así rojos en Mercadona. No me doy cuenta. Pero me suena que no. Pero bueno. Ya que lo tengo, pues lo tendré que usar. Lógicamente. Vale. Sensación. Muy cómodo de llevar. No llega a ser tan cómodo como el de NABLA. Pero es un poquito más cómodo que el de SHIN. Por ejemplo. Opacidad. Bastante decente. Para ser un bálsamo con color. Y lo describiría como que está entre el de Kiko y el de NABLA. No llega a ser tan opaco como el de NABLA. Pero no es tan translúcido como el de Kiko. Vale. Dejamos un poquito de color. Hidratación. La sensación, si os diría que es más parecida a la de Kiko. A lo mejor no tan exagerada. Pero sí. Es muy parecida a la sensación de hidratación. Y como un poco más grasiento. Digamos. Como el de Kiko. Que tan cómodo como el de NABLA. Pero. La verdad que por 4,50. Está bastante bien. Asienta dentro de lo que cabe bastante bien. Y no da sensación de que se vaya a mover demasiado en el lápiz. Ni la zona de la comisura. Por lo menos de primera impresión. Este lo he estrenado ahora. Entonces tampoco os puedo decir mucha duración. Pero. Tiene pinta de ser muy como el de Kiko. Os diría que igual de tema duración. Hasta un poquito mejor. Tiene pinta. Vamos. Vale. Y una vez aplicados todos. Lo que sí que os digo. Es que mi favorito sin duda. Es el de NABLA. Que a ver. Sí que. Yo lo veo. Que el precio. A ver. Es alto. Pero en comparación con el resto. De estos. Que he probado. Es que no tiene nada que ver. Es muchísimo más opaco. Mucho más cómodo de llevar. Tiene pinta de tener una mayor duración. En el lábido. Se siente súper hidratado. Pero nada. Nada grasiento. Por decirlo así. No llegaría a ser como una barra de labios. Por decirlo así. Pero casi. O sea. Es como que está más cerca de ser una barra de labios. Tradicional y cremosa. Que un bálsamo. ¿Vale? O sea. Está ahí como en el medio de las dos cosas. Entonces me parece maravilloso. Es un poquito yo creo. La diferencia en el precio. Aparte que en NABLA de por sí. Suele ser un poquito más alta en general. Y de estas marcas que os he traído. Pues siempre andan más o menos. Por la. Por esa. Por esos precios. Que me enrolla. Entonces. Al final todo cuenta. NABLA por poco que sea. Va a ser siempre más caro que estas marcas. Pero. Creo que en este caso. Compensa. Si os vais a comprar uno. Por ejemplo. Y queréis. Que tenga opacidad. Que sea cómodo. Que hidrate. Que se vea más. Más opaco en el labio. Porque no a todo el mundo le gusta. Que quede más translúcido. Por ejemplo. El de NABLA. Si os gusta. Que simplemente. De un ligero toque de color. Hidratación. Y demás. Pues os dejaría escoger entre todos. La verdad. Que son todos muy cómodos. Casi el que más incómodo me ha resultado. Es el de Shein. Aunque me parece un tono precioso. Y que queda muy bonito. Pero. Os diría. Que es el más incómodo de llevar puesto. Porque es como demasiado jugoso. Y se va a mover fijo. Con el paso del tiempo. Pero aún así. Como es un tono muy claro. Aunque se mueva. Tampoco creo que se nos note mal. Ni nos quede feo en el labio. Simplemente. Pues que tendremos que quitarlo. Y volver a reaplicar. Y demás. Pero. Sería mi opinión. Dentro de lo que cabe. Con poco tiempo. Porque llevo muy poquito tiempo. Probando algunos de ellos. Y algunos los he estrenado hoy. Así que. Tampoco es una opinión. Muy. Que os tengáis. Que la tengáis. Que tener en cuenta. Al 100%. Pero. Que al final. Pues tenéis una opinión. De primeras impresiones. Y bueno. Ahí al final me he enrollado un poco. Pero. Ya hemos terminado. Con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimo. Si os ha gustado. Os invito a que os suscribáis. A mi canal. Para seguir viendo este estilo de vídeos. Muchísimas gracias. Si habéis llegado hasta aquí. Y nos vemos. En el próximo vídeo.